Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21.6 Radio Alfa, el principio de algo bueno Saludo a todos los hermanos y amigos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más llegamos expigando la palabra de Dios, esta palabra que es espejo. Esta palabra que nos revela el presente, el futuro y lo que ya pasó. Doy gracias a Dios por esta palabra que, antes que en los periódicos salgan las noticias, ella ya la sabe todo. En estos días que me ha tocado por primera vez llegar a un hospital en ambulancia, golpeado en el corazón porque somos materia, he visto cuadros lastimeros, hombres, enfermos, mujeres que lloraban y en particularmente un señor que lloraba porque del jornal de él le fue descontado y ahora no le alcanzaba para pagar la luz y no le alcanzaba para comprar unos útiles que tenía que comprar para sus hijos. Cuando él estaba hablando esas cosas, vino a mi corazón la palabra de Dios en San Mateo capítulo 25, versículo 40. Vino varios textos, en San Mateo capítulo 40 en adelante dice Y respondiendo al rey, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mi lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otro texto que llamó mi atención, porque es la palabra de Dios, palabra bendita, está escrito en Santiago. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está en comida de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecido y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postrero y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Oh clamor que llegó al oído de Dios. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerta al justo y él no os hace resistencia. Terrible, terrible palabra para aquel que no sabe tener las cosas. Dice, creo que en el libro de Job, capítulo 31. Job 31. No, Job 17, el versículo 5. El que escarnece al pobre le afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Terrible. Terrible la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Hay otro texto más que quiero leer en el nombre de Jesús. Para ti que estás escuchando, que te escapes. Que te escapes de la ira venidera. Dice la palabra de Dios en el proverbio 14. El que oprime al pobre le afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Que preciosa palabra, que preciosa palabra es la palabra de Dios que nos enseña a vivir y ser prudente en todo. Que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Que Dios me ayude a mí a ser prosperado. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Gracias a Dios, he conocido en una parte aquí de la provincia, en el interior, un establecimiento. Donde todos los obreros, gracias a Dios, eran evangélicos. No por esto quiero decir que otros no sean buenos, no. Pero testifico de los evangélicos porque ellos tienen una enseñanza de no robar, de no tocar lo ajeno. Sino de honrar a su patrón, de orar por ellos para que sean bendecidos. Y ese patrón, contento, siempre él quería empleados cristianos evangélicos. Porque para él era una garantía. Y Dios bendijo tanto a este hombre. Este hombre ya está con el Señor. Bendijo tanto a este hombre, tanto. Que Dios le dio a él para dar y no para pedir. Grande fue la sorpresa de él, que él mismo podía decir. Yo no quería tanto. Yo no quería tanto, pero Dios abrió las ventanas de los cielos por medio de estos hermanos y mujeres que tengo trabajando aquí. Aleluya. Y cuando llegaba Navidad y cuando llegaba Año Nuevo, él llegaba de su viaje con valijas, con carga, con las camionetas llenas de regalos para aquellos a quienes él le tenía confianza porque eran su brazo derecho. Qué precioso es tener personas de confianza a tu lado. Nuestro mundo ha sido testigo de las injusticias que tantas veces se han hecho con los pobres. Que deben trabajar para ganar el pan que han de llevar a sus hijos, comprarles ropa, pagar los impuestos, pagar la luz. Dios ama a los pobres y lo hace con cierta preferencia. Jesús dijo, a los pobres es anunciado el evangelio. Y son bienaventurado. El ser pobre y tener que trabajar no es una deshonra. Por el contrario, es una bendición. Sin embargo, es un hecho que el pecado ha afectado las relaciones entre patrones y obreros. Dios, prepárense porque cada ley es que van a salir. De tal manera que estos están divorciados de aquello, perdiendo todo sentido de armonía. Pero un patrón cristiano debe ser ajeno de avaricia y de injusticia para con sus obreros. Y sus obreros no deben ser como obreros impíos y pecadores, sino honrar a su patrón y orar por ellos. Y ser una familia cristiana. Porque tanto el patrón como el obrero dependen de un mismo Dios. Son hijos de un mismo padre. Si procede con ello injustamente, hace afrenta a su Hacedor. La manera de honrar a los que nos sirven es tratarlo con misericordia y justicia. Nuestro Señor fue pobre y trabajó en carpintería. Él conoce la fatiga y la lucha del obrero. Este solo hecho debería hacer que los trabajadores no se sintieran solos en sus labores. Y a los patrones, hacerlos pensar que ellos mismos tienen amo en el cielo. Patrones buenos y mejores empleados, debe ser la meta de los cristianos. Si yo soy patrón y tengo empleados a mi cargo, tengo que tener por seguro que sobre mí hay otro patrón, otro que está mirando mis hechos. Hoy, como ayer, la opresión de los pobres, una afrenta al Creador, los anhelos desmedidos de ganancias injustas, producen desniveles en la sociedad que Dios abomina. Oremos en este día por los pobres oprimidos y también por los opresores, para que se arrepientan y busquen al Señor. Señor, dice la palabra de Dios que nosotros debemos gozarnos de la esperanza. Es la lucha cotidiana del cristiano. Siempre el enemigo quiere robarle la esperanza, tanto a usted como a mí, tanto al patrón como al empleado. Pero la esperanza tiene que ser nuestra fortaleza. Cuando el alma pregunta al guarda, ¿Qué de la noche? El guarda le responde, La mañana viene y después la noche. La esperanza de la proximidad de la gloria. Es algo maravillosa. Pronto viene la gloriosa mañana y produce verdadero gozo en el corazón. No puede ser menos por cuanto esa mañana nos traerá al mismo Jesús, el cual será visto de los que le esperan para salud. Qué hermoso será ese día. Qué precioso será ese día que usted y yo lo estamos esperando. El apóstol Pablo llama la esperanza feliz. El apóstol Pedro, la esperanza viva. Otro sería nuestra vida si cada mañana pensáramos que el Señor podría venir ese mismo día. Cierta vez llegué a la casa de un precioso hermano con otro hermano y el hermano le preguntó a aquel siervo de Dios cuál era el secreto de su vida fructífera y llena de gozo. Ese hermano tenía un patrón de un carácter iracundo imposible de soportar y nosotros queríamos saber cómo él le soportaba. Le trataba de lo más bajo posible. Y el hermano contento seguía trabajando. Mi hermano que me acompañó le dijo hermano la ley dice que tú tienes que trabajar ocho horas trabajas catorce horas y ganas el jornal de ocho horas. como como tú puedes tener una vida fructífera llena de gozo a mí que tiempo el enemigo no hubiera robado la esperanza. Aquel hermano aquel predicador le llevó al hermano que le hizo la pregunta y lo introdujo en su pieza donde en un lugar de la pared estaba una inscripción y esa inscripción decía tal vez hoy señalando el texto dijo este es mi secreto cada día vivo pensando que puede ser hoy hoy puede ser el día del regreso de mi señor y trato de vivirlo para él además la esperanza da su fruto en las cosas pequeñas de la vida el alma redimida espera siempre y sabe que no espera en vano los que tienen su esperanza puesta en Cristo tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán ninguna esperanza ha sido defraudada y jamás avergonzará a los que la consideran como firme ancla que se asienta en el mismo cielo entonces estemos gozosos en la esperanza en las pruebas en las pruebas y en los embates de la vida acordémonos de ella es por la paciencia y por la consolación de las escrituras que tenemos esperanza si pronto viene la mañana gloriosa cuando Jesús vendrá a buscarme que viva yo hoy alentado por la dulce esperanza y que mi gozo en el Señor sea visto por los que me rodean tenemos combate tú tienes combate yo tengo combate pero sé que esta esperanza esta esperanza es mi gozo y yo me gozo en la esperanza muchas veces cara a cara luchando con el enemigo de mi alma aleluya en afrentas en diversas clases de dificultades que el trae viene a mi esta palabra gozoso en la esperanza aleluya y procuro que mi rostro sea como el rostro del Señor porque la palabra de Dios dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera la plata la plata se necesita como que no pero yo más necesito la esperanza más necesito el temor porque el día que yo me vaya de esta faz de tierra el día que ya no esté a más aleluya voy a ir como vine como dijo Job desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá hermano querido tú que estás luchando entristecido como este señor que encontré en el hospital le faltaba le faltaba plata para remedio plata para hacerse atender plata para el colectivo le faltaba plata para pagar el almacén qué le pasa señor yo quiero morirme qué hago señor con cuatrocientos pesos si usted viera cómo me vino la luz y eso que no tengo teléfono Dios mío dice la palabra de Dios que aflicción viene sobre la faz de la tierra aflicción viene sobre la faz de la tierra aleluya pero gracias a Dios que ellos que tienen confianza en un Dios vivo y todopoderoso pero usted amigo que escucha y usted tiene personal que te responde quizás en tu personal haya un salvado haya un hijo de Dios si es convertido y salvado yo te puedo asegurar te puedo asegurar que él te va a honrar yo te puedo asegurar que todas las mañanas él ora para ir al trabajo y ora por ti para que seas bendecido y cuidado 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 que está que está escrito en la palabra de Dios la santa biblia la sagrada escritura el que oprime al pobre afrenta a su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra ah o te pide solamente por los que son creyentes no yo te pido por todos ellos entre usted en la palabra de Dios viva el gozo de la palabra de Dios y serás prosperado en todo serás prosperado en todo y aquellos personales que tú tienes que hoy critican a tu espalda el día de mañana te van a defender porque tú eres el padre que le trae el pan para ellos que triste ver un hombre en el hospital y no tener para su pasaje no tener para su remedio su esposa afligida y él apretándose el pecho con dolor en el corazón mas pronto podemos terminar con una vida angustiándola y no dar la alegría que Dios nos bendiga ser más razonable y entendido porque la palabra de Dios es vida y podamos volver nuestro rostro a Dios y cada uno seremos bendecidos con bendiciones celestiales aleluya pero cuidado cuidado que está escrito en la palabra de Dios hay de vosotros hay de vosotros oh Dios me libre estuve hablando con un amigo mío me invitó a una cena la cena no sé cuánto tenía que salir estaban invitados para comer entre catorce y un empleado de él decía si por lo menos dejara de pagar dos platos de comida a los que van a comer y me pagara mi hora extra yo saltaría de contento cuidado con los banqueteos dice la palabra de Dios cuidado con los banqueteos cuando a tu lado hay quienes están sufriendo que Dios te bendiga y te hagan tras razón porque la venida de Jesús está pronta la mano de Jehová está pronta te cuento un caso cortito testimonio que me pasó he ido a orar por una niña muy enferma al terminar la oración salí de ahí y la hermana me regaló un pan casero y yo iba comiendo el pan casero por el camino iba caminando y sentí sentí de llegar a la casa de un niño y de una niña que hacía pocos días habían estado enfermos cuando llegué a la casa de ellos me recibieron con tanta alegría y nos pusimos a orar oramos y aquella niña lo que pedía era Dios yo quiero comer pan Dios provea mi pan Señor aquellas palabras cortaron mi oración como si una mano estrujara mi pecho aleluya y yo pensaba en cuantos hogares el pan se tira el resto de comida se tira y acá una niña que el Señor dijo dejala venir a mí porque ella de ella es el reino de los cielos estaba pidiendo pan ahí entendí por qué en el camino cuando me iba comiendo el pan el Señor me dijo basta hasta ahí no me coma pan casero un pan que me gusta mucho dejé de comer el pan casero y cuando llegué en aquella casa y escuché la petición de aquella niña el Señor me dijo te dejé que deje el pan te permití comer hasta donde te permití porque ese pan era para esta niña saco el pan de mi bolsillo y le digo hija perdona que lo tengo en el bolsillo pero este pan quiero darte y ella me mira me mira con su carita sucia y me dice hermano Heraldo por este pan yo estaba orando hay mesas que no tienen pan aleluya aleluya cuidado con las bendiciones que Dios te da y tú estás tirando hay mesas que no tienen pan quizás hoy quizás mañana llegue un niño llegue una niña y tú le mires ese rostro morochito quemado por el sol y te diga no tiene un pan para darme cuidado que puede el mismo Señor enviarle para ver cómo está tu corazón y para ver si usted no oprime al pobre la paz de Dios si querés ser bendecido tenga un corazón abierto porque al que al pobre le da Dios le presta aleluya y la mano de Jehová sea para bien sobre ti oh rama salive a la malla aleluya esta mañana quería pasar un cassette que trajo mano navarro aleluya de Nicky Cruz pero no sentí de venir a hablar esta palabra no sé quién será el dueño no sé quién será el dueño pero el que oprime al pobre afrenta al hacedor más el que tiene misericordia del pobre lo honra y al que al pobre le da Dios le presta aleluya el grito más sobre el en la mala siria cuántos hermanos están sentados en la mesa y comiendo quizás con amargura aleluya 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 con amargura y tú mi hermano te estás comiendo con tristeza y pensando buscar otro horizonte pensando buscar otro trabajo yo de aquí en el nombre de Jesús te aconsejo no lo hagas no lo hagas sino que ora por tus amos ora por ellos ora que Dios le bendiga que Dios le bendiga y ora que Dios toque el corazón de ellos y será suplida la necesidad porque Dios quiere mostrar el carácter de la iglesia primitiva que todo lo tenían las cosas en comunes te cuento te cuento mi hermano para aumento de tu fe los otros días yo venía para mi casa y le dije a un hermano que venía al lado mío mirá manzana en el camino cinco kilos por tres pesos que deseo de comer y compra es que no tengo tres pesos y él me dijo perdoname hermano yo tampoco tengo tres pesos y bueno Dios suplirá Dios suplirá llegamos a casa a mediodía a mediodía un hermano tocado por Dios llega en casa yo estaba por salir de vuelta a ver una necesidad a ver un enfermo y el hermano me dice hermano no sé si te gusta pero aquí te traje sentí pasé por allá y sentí te traje cinco kilos de manzana gracias hermano ahí saqué una y ya comí Dios suple Dios suple la necesidad de los santos amén amén algunos piensan que servir a Cristo es solamente dolor y miseria más la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella más la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús y estoy seguro que de la vida esto es lo mejor todo es tan hermoso cuando sirves cuando sirves a Jesús en el 92.5 megajer de Estudial está sintonizando una radio amiga una voz amiga una voz que habla de las bondades de tu Dios FM El Shaddai la voz amiga procuramos que sea de tu agrado que despierte tu entendimiento tu conciencia sea viva en la presencia de Dios y la mano de Dios la poderosa mano de Dios sea contigo en todo lo que emprendas porque Él Él es el único que bendice y no añade tristeza porque el Todopoderoso será tu defensa Él te defenderá porque el ángel de Jehová campa enrededor de los que le temen y lo defiende que precioso tener ángeles a nuestro servicio nos están sirviendo y doy gracia a Dios y puedo decir bendito Dios que no echo de sí mi oración ni de sí mi misericordia que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga y lo defiende que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga